Estamos volando para Pertorina Pertorina Aquí de piloto, ella la piloto en este momento está haciendo muy bien mireteando la nave uuuu bien le vamos a hacer un mire de 360 grados bien 360 grados y vamos a bajar eso giro de 360 grados perfecto este sude por derecho va para arriba va para arriba muy bien linda sube y abajo y 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